¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Viana y ya les traigo otro tutorial y esta vez me basé en dos mexicanas ya que en México estamos celebrando ya las fiestas de independencia, así que decidí hacer para este tutorial dos mexicanas. Observa que te estoy dando también dos técnicas y dos ideas para que decores tu vestido, ya que eso es lo que más me han estado pidiendo, cómo decorar vestidos, así que aquí te voy a dar dos opciones que se ven geniales. Así que a continuación vamos a ver el paso a paso. Primero que vamos a hacer es poner esta pátina color ocre en la piedra, entonces recuerda que las patinas primero se aplican y ya después con una esponja húmeda la vas a retirar dejándola solamente en las hendiduras. Para que la piedra nos quede bien padre yo voy a usar washes porque se me hace más sencillo, puedes usar pintura acrílica también. Yo les estoy poniendo un poco de agua para que pues mi pincel corra con más facilidad. Entonces recuerda que las pirámides son como que una representación como que ya también de colores, pigmentos que se han envejecido con el paso del tiempo. Entonces lo que queremos hacer es que daré como que esa apariencia y para eso yo estoy usando como un verde porque como representación del musgo, le estoy poniendo un poco de rojito porque esos son como que los pigmentos que usaban anteriormente y pues finalmente el azul porque ya cuando se mezcla con los demás colores también le da esa apariencia de piedra. Entonces una vez que tú ya estás satisfecho con este resultado, se me olvidó grabar y decirte antes que usé una pátina color coco, pero al principio te mostré cómo se pone la pátina por si es la primera vez que tú ves uno de mis videos. Y ahora lo que estás viendo es que le estoy cepillando color blanco a la blusa y también de este color como café clarito voy a pintar la piel. Ahora de amarillo pintamos la falda. De café pintamos lo que es el cabello. En esta ocasión estoy usando un gouache también para el cabello. Es un gouache color canela. Así viene lo bueno ya que vamos a aplicar un decoupage para la falda pero como estás viendo yo no tengo suficiente servilleta de esta así que la voy a complementar con otra que tenía. así que lo tuve que recortar para que no se viera dónde empieza una servilleta y dónde empieza la otra. Así que lo que estás viendo aquí es que estoy colocando la servilleta indistintamente de las dos que te mostré en la falda de mi muñeca y esto lo vas a hacer tanto por la parte de adelante como la parte de atrás. Bueno como te comenté yo estoy usando dos servilletas pero si tú tienes una servilleta que sabes que te va a alcanzar para ambas partes entonces puedes medir la falda y cortar exactamente el tamaño de la falda y ya pegar todo de un jalón. Esa es otra opción ¿eh? Aquí te voy a regalar recomendación para los ojos es que tengas un pincel liner de 10 ceros ya que con ese vas a ver que va a ser muchísimo más fácil pintar los ojos y también sacar las pestañas. Para el maquillaje, para cuando estoy usando tonos cafecitos a mí me gusta usar un rojo óxido no un rojo rojo porque se ve como que muy falso pero cuando aplicas un rojo óxido las chapitas se ven más naturales. Así que te lo recomiendo. Así quedó el maquillaje de mi mexicana. Otra opción de decoración que te doy para la blusa es que le hagas como que unas onditas yo le hice onditas pero tú lo puedes hacer como más recta si tú quieres y ya después con el mismo liner y también con pintura roja le hice como unas hojitas así como si hicieras comitas. Y así se ve en su totalidad la mexicana. Coméntame si te gustó esta opción que te di usando decoupage. Para esta mexicana trae una cabeza olmeca y yo lo que quiero hacer es que el gris o el color que se vea no sea así tan gris, gris, gris como piedra. Así que se me ocurrió ponerle este azul prusia y lo que estás viendo es que le puse agua y ya que estuvo en un punto de tinta lo empecé a aplicar. Pero también le cepillé tantito ivory o lo puedes hacer con blanco si no tienes ivory para atenuar el color y para que ahora sí que los colores empiecen a tener así como consistencia de piedra. Ahora, en una tapita o en un godete pones tantita pintura negra, tantita agua, lo revuelves y con un cepillo de dientes agarras de esta mezcla y lo salpicas a la cabeza azteca para que tenga como esas salpicaduras que tienen las piedras. Este mismo paso lo hice con color blanco, solo que sí es importante que enjuagues bien tu cepillo para que sea blanco y no gris. Que también se ve bien de gris, pero yo quise hacerlo blanco blanco. Y bueno, para pronto con el dedo, entonces hice lo mismo, ya que estuvo bien bien limpio, lo empecé a salpicar ahora de blanco en toda la cabeza olmeca. Ahora, de este café clarito que estás viendo aquí, consigue como uno de estos cafecitos claritos, voy a pintar la piel de mi mexicana. De este mismo café fue el color que apliqué la piel de la mexicana anterior. Ya que quise hacer unas mexicanas así con su piel quemada, como son esas pieles hermosas que tienen las mexicanas del sur de México, de esa piel quemadita, entonces estas mexicanas se me antojó pintarlas de ese tono su piel. Ahora, esta es la mejor. Esto que estás viendo que estoy aplicando es craquelador. Ok, entonces yo estoy aplicando el paso uno del craquelador en la falda negra. Obviamente tiene ya su base negra. Entonces, estoy aplicando el craquelador en toda la falda uniformemente. Y esto lo puedes hacer por tramitos, te lo recomiendo más que sea por tramos. Y lo que estás viendo en mi paleta de colores, que puse rojo, amarillo y verde limón. Y ahora estoy poniendo como un cachito de cada color para que se vayan mezclando. Y cuando se abre, amigas, se ve padrísimo. La verdad es que esta idea me surgió así como que de la nada, así como un flachazo de que voy a probar cómo se ve esto. Y es de esas cosas que al final dices, wow, que bueno que se me ocurrió esta idea porque se ve padrísimo. Y que estoy segura que a ustedes les va a encantar tanto como a mí. Aparte, esto también representa así como los colores bien mexicanos. Incluso lo podemos ver en muchas de las frutas que tenemos en México, los pimientos morrones, los chiles. Que tenemos una gran variedad y gama de colores con estos tres colores. Así que quise jugar con estos colores. Y la verdad es que me encantó, me encantó porque ya cuando está craquelando y se ve ese fondo negro, se ve padrísimo. La verdad es que yo sí me quedé bien contenta con este resultado. Aparte, estos colores también representan a varias de las banderas de los países que me siguen. Y que estoy segura que si hacen una muñeca del país, que sea con estos colores bien tropicales, les va a encantar el resultado. No importa que no seas de México, estos colores se ven padrísimos. Así que espero que te guste. Déjame en los comentarios qué opinas de estos colores que yo elegí. ¿Te gustan? ¿Cuáles hubieras escogido tú? Así que me va a encantar leerlas a todos. A todos y a todas. Aquí hay algo que a mí me gustaría aclarar porque es algo que me han preguntado muchísimo. Y es que a la hora de craquelar, yo para más rápido, ocupo mi pistola de aire caliente. ¿No? Pero no es necesario. O sea, si tú ya terminaste tu falda aquí como ahorita yo que ya terminé. Y no tienes una secadora de cabello o tu pistola de aire caliente. La puedes dejar secar sin ningún problema al aire. ¿Ok? No necesitas nada para que craquele. Y bueno, ahora de blanco estoy cepillando lo que es la blusa. Obviamente le puse una base de una patina color cocoa. Si es la primera vez que ves alguno de mis videos y no sabes qué son las patinas, aquí te voy a dejar dos videos donde yo las uso y donde te explico para qué son. Con una pasión, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo andando y sigo gozando. Yo sigo andando y sigo gozando. Ahora, lo que estás viendo aquí de café es un gouache color canela. Voy a aplicar tantita agua para que resbale más rápido el pincel. Y ahora lo voy a aplicar en el cabello de mi mexicana. Para seguir con la secuencia de colores que he estado usando, voy a pintar todas las franjas de la blusa de color rojo pasión. Que a mí me encantó esta pieza no solamente por la cabeza olmeca, sino porque ya que la estaba pintando me di cuenta que sus ojos eran como cerrados, así como que se ve de una forma muy, muy libre esta mexicana, esta pieza como la hicieron. Es así como que muy libre, como que disfrutando del ambiente. Me la imagino en una pirámide o algo así. Entonces, aquí sí se me ocurrió ponerle la sombra. Se la puse como de un color rojito, naranjita, porque los ojos que le voy a aplicar son cerrados, son sus ojitos cerrados. Entonces, para mí sí fue como que importante que tuviera sombras y se las estoy aplicando con mis gises al pastel. Ahora le estoy haciendo su cejita negra, poblada, muy mexicana. Le pintamos sus pestañitas ahí con los ojos cerrados. También se me antojo pintarle sus labios rojos pasión. Y una vez que terminas esto, puedes aplicarle el spray brillante, yo se lo apliqué en esta ocasión. Y ya está, dos proyectos terminados. Y bueno amigos, así quedó a esta mexicana. Así que así se ve con el craquelado. Mira nada más. Espero que lo puedas ver. De todas formas te las voy a poner en mis redes sociales. Te voy a poner fotos para que tú veas cómo es que se ve esta mexicana ya con el craquelado. La verdad es que me encantó. Y esta con servilleta también muy mexicana. La verdad es que estoy muy contenta. Me encantaron estas dos mexicanas. Cómo quedaron. Así se ve por la parte de atrás. Fíjate nada más cómo se ve. Si les gustó este tutorial, entonces regálame un me gusta. Suscríbete a mi canal que es totalmente gratis. Comparte este video para que más mexicanos y más personas tengan ideas de cómo decorar vestidos. Así que dime qué opción te gustó más. La primera o la segunda. Déjamelo en los comentarios ya que me va a encantar leerte. Y que viva México.